Cuando me enfrento, por favor, llego pensando en tu maldito dolor, cuando tú mires mis ojos. Que no ves que no duermo, mi cuerpo extraña a tu cuerpo. Y yo se me aceleré en la entera forma que bailabas, cuando gritabas, cuando tú me amabas. Que se te ha volado conmigo, me levantaba, solo conmigo en tus ojos. Solo conmigo en tus ojos, solo conmigo en tus ojos. Que prometió el amor en el tuyo, muy bien, cuando dijiste que a tu olvida siempre me ibas a querer. Con el dolor, no lo entiendo porque aprendí bien. Si, no, yo, cuando dijiste que a tu olvida siempre me ibas a querer, pero no.